La naturaleza como sujeto de derechos y su protección integral desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional. Para ello trataré de hacer un breve preámbulo para una cabal comprensión del tema que abordaré. En ese sentido es necesario mencionar que desde los albores mismos de la humanidad siempre ha existido una relación dicotómica de superioridad, de dominación, de propiedad, desde una visión estrictamente mercantilista entre el hombre y la naturaleza, que concibe efectivamente a la naturaleza como un elemento fuente generador de riqueza y desarrollo convencional. Visto el desarrollo desde la perspectiva convencionalista, más no desde el desarrollo en el plano humano, como Amartya Sen, un filósofo o sociólogo, lo reflexiona. Efectivamente, aquel significado de explotación y destrucción de la casa común ha sido el resultado de esa relación dicotómica que he mencionado, que en términos biológicos hoy por hoy se conoce como el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Efectivamente es un sinónimo de catástrofe, de destrucción de la naturaleza que ha venido siendo aquello legitimado por diferentes elementos de la sociedad. Entiéndase, la ley o la norma, la religión, la sociedad y el mismo Estado, si no basta con referirnos de manera breve, aquella referencia que contiene el libro sagrado o las sagradas escrituras, aquello es la perspectiva religiosa, ¿no? Y me refiero a uno de los capítulos del Antiguo Testamento, concretamente el Génesis, en donde se determina y Dios dispone al hombre que vaya por el mundo sometiendo a la naturaleza, concretamente dominando el mar, el cielo, la tierra, habitando, creciendo, multiplicándose, llenando la tierra, dominando a todos los animales y todas las especies que se muevan sobre la tierra. Como podemos ver, legitimado aquella situación o concepción de dominación y extracción de la naturaleza. Esto efectivamente ha generado, además desde el plano político, una concepción totalmente antropocéntrica, al considerar, además, que la naturaleza es fuente de riqueza, que permitiría, además, superar los procesos o las situaciones de crisis que atraviesan las sociedades. Mencionaremos aquel pronunciamiento oficial del máximo representante del Ejecutivo, años atrás, haciendo un símil entre aquella metáfora del mendigo sentado sobre la olla de oro, sobre la riqueza. Es justamente lo que mencionaba que la sociedad estaba en relación con la naturaleza, al concebir que la naturaleza con sus recursos era justamente el único medio que permitiría a la sociedad superar, superar las crisis. Es así que, desde esta perspectiva antropocéntrica, era muy difícil lograr un reconocimiento pleno de los derechos de la naturaleza como sujeto de protección a nivel constitucional. Esto fue un tema muy inquietante, que nunca ha estado libre de crítica. En efecto, en los planos jurídicos, en los planos políticos, recordemos, inclusive, aquellos cuestionamientos, aquellos planteamientos que utilizaban ciertos sofismas, ciertas preguntas falaces, irónicas, en el sentido de que sería posible que en algún momento de la historia las plantas, los árboles, puedan interponer demandas exigiendo el respeto peneno de sus derechos, podrán los manglares del río caber dentro de un tribunal de justicia para hacerse escuchar y exigir respeto de sus derechos. Como vemos, efectivamente, estos pronunciamientos de estas perspectivas, de estas posiciones, que han determinado efectivamente esa visión antropocénica de destrucción o de superioridad por parte del hombre en relación con la naturaleza. En efecto, esto, como dije, presente en todos los espacios de la sociedad, no fue, inclusive, ajeno a la relación entre el derecho y la naturaleza en el estricto sentido. Pues, si bien desde los inicios ha estado también presente dentro del pensamiento jurídico en toda su dimensión. Por ejemplo, vas a mencionar aquella teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que tuvo un interés, ya, un acercamiento, un interés de carácter metodológico, pretendiendo distinguir el objeto de estudio de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. De ahí que el primer capítulo de esta obra magistral, que todos conocemos como es la teoría pura del derecho, se conoce como el derecho y naturaleza, justamente. Con posterioridad, surge la necesidad del cambio de esta perspectiva biocéntrica, de dejar atrás aquella concepción de considerar al ser humano como amo, señor, propietario, legitimado para la destrucción de la naturaleza, para otorgarles tanto al hombre como a la naturaleza el mismo respeto, la igualdad, teniendo presente algo importante, que si no preservamos, si no cuidamos, si no conservamos la naturaleza, no podríamos bajo ningún argumento aspirar la preservación de la vida misma, es decir, de la especie humana. De ahí también tenemos otra de las categorías esenciales que surge en esta dinámica, que es justamente el egocentrismo, desde lo cual se concibe que el ser humano, o el hombre antropológicamente hablando, no es bajo ningún argumento el dueño de la naturaleza, sino por el contrario, es parte de la misma, teniendo en consideración que la naturaleza es fuente generadora de vida. Aquello es o son los primeros indicios que han dado, han sentado la base para que la naturaleza sea considerada como sujeto pleno de derechos. A esto también se una aquella concepción biocéntrica, que aboga por la protección de los elementos y de los recursos naturales, en tanto sus funciones ambientales garantizarían la continuidad de la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Por consiguiente, vamos viendo que efectivamente son estos elementos que determinaron el cambio de aquella perspectiva. Y fundamentalmente, hay varias circunstancias que, como mencionó quien me antecedió en el uso de la palabra, generaron respuestas emergentes y urgentes, y que hasta el momento están presentes y quizá más aún se han agudizado. Me refiero al calentamiento global, a la erosión de la biodiversidad silvestre, la ampliación de la frontera agrícola, un tema muy preocupante. Los desastres naturales, los deshielos, la escasez y agotamiento de los recursos naturales, la explotación indiscriminada de recursos mineros, petroleros, que han generado resultados devastadores para la humanidad. Del mismo modo, esto ha provocado desastres naturales que constituyen algo importante, reacciones de la madre naturaleza, reacciones ante esta incesante destrucción, ante este espíritu devastador del ser humano. Dicho en palabras de Eduardo Galeano, es la voz de la naturaleza, porque la naturaleza bajo ningún argumento es muda, pues tiene memoria, tiene voz y sobre todo tiene derechos. Y adentrándonos al plano constitucional, tenemos nuestro precepto normativo constitucional gestado en proceso histórico en el año mil novecientos noventa y en el año dos mil ocho, rectifico, en Montecristi, en donde efectivamente, luego de una serie de debates, que según han reflexionado, han manifestado los partícipes de estos debates, no fue fácil. No fue fácil que inclusive tuvieron que enfrentar ciertas posiciones extremas de los máximos representantes, en este caso, del Poder Ejecutivo. Para haber vencido aquello y con cierta influencia de la línea jurisprudencial, aunque exigua de otras latitudes, principalmente latinoamericana, se declara o reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Es así que tenemos dentro de nuestra normativa constitucional una serie de articulados que en primer momento reconocen a la naturaleza o Pachamama como sujeto pleno de derechos por ser en donde se produce y se realiza la vida. Pues tanto tiene el derecho a que se respete de manera integral. Del mismo modo, surge el derecho, la obligación de recautelar a una restauración integral, no únicamente reparar a los individuos que resulten afectados de estas acciones o omisiones, sino también a la naturaleza en estricto sentido. Teniendo por otra parte una obligación estatal que es el de aplicar medidas de precaución y restricción para estas actividades que generen la extinción de las especies y la destrucción de los ecosistemas. No obstante de todo esto, además de un tema muy importante que es necesario traer a colación, de que el Ecuador es el primer y único país en el mundo que declara que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y además incorpora una serie de derechos en la norma constitucional. Se dice esto por cuanto el hermano país o la República Bolivariana de Bolivia no reconoce a nivel constitucional sino en una norma paralela que efectivamente de manera amplia e integral protege a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto a mi juicio, a mi entender, resulta de cierta manera preocupante pues pese a tener este sustento constitucional aproximadamente 12 años, diré, marcaré esta diferencia, 12 años de esta temporalidad, la importancia 12 años de la vigencia del precepto normativo constitucional y por ende de validez de la garantía de reconocimiento de los derechos de la naturaleza no hemos tenido una suficiente línea jurisprudencial sobre la naturaleza como sujeto de derechos y no se ha creado además una importante línea jurisprudencial que desarrolle las diferencias entre el derecho humano a un ambiente sano y a los derechos de la naturaleza desde un enfoque biocéntrico y ecocéntrico aquello sino hasta a partir del año 2020 hasta la presente fecha justificaré aquel argumento para ello de manera sucinta es necesario referirme a cuáles fueron las sentencias o los pronunciamientos que marcaron de cierta forma un hito en el tratamiento de la protección de los derechos de la naturaleza en la esfera constitucional me refiero a dos sentencias concretamente la sentencia asignada con el número 166 dictada dentro del denominado caso Manglar-Cayapas-Mataje en contra de una empresa camaronera marcesa en la provincia de Esmeraldas y también la sentencia 218-15-CC que se generó por medio de una acción extraordinaria de protección formulada por el representante de Larcón ante una decisión de la sala de eh provincial de la corte provincial valga eh la redundancia de la provincia de Pastaza en ambas citas jurisprudenciales la magistratura constitucional en los años dos mil quince y dos mil doce respectivamente desarrollan importantes argumentos empezando a clarificar aunque de forma exigua las diferencias entre los derechos de la naturaleza y el derecho humano a vivir en un ambiente sano concretamente en el caso denominado marcesa de la provincia de Esmeraldas resultan cuestionables de cierta forma la visión, los argumentos que desarrollan tanto los operadores de justicia en primera instancia en segunda instancia en la justicia ordinaria así como también los criterios de la corte constitucional digo aquello porque los criterios evidencian de cierta forma el anclaje a esa visión y criterio antropocéntrico pues se encuentran aún reducidos al limitado espectro de protección del derecho ambiental y derechos de la propiedad que difieren sustancialmente de la protección biocéntrica que amerita la naturaleza como sujeto de derechos si bien es necesario reconocer aplaudir estos esfuerzos argumentativos que ha realizado la magistratura constitucional con el propósito justamente de cambiar ya este paradigma en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos es evidente que aquello no se cumplió al menos en las sentencias en análisis pues aquello dejó como ya manifesté todavía mencionó y relacionó aquella relación de la naturaleza con derechos como la propiedad de instituciones totalmente ortodoxas dentro del derecho ambiental algo similar es sucedió en la sentencia del caso Arcon en la provincia de Pastaza sin embargo sin caer en el plano fatalista ya estas sentencias a mi juicio de manera muy particular tienen relevancia porque lograron que este estos argumentos reconozcan los derechos de la naturaleza pese a los hierros que podremos encontrar desde una perspectiva de un análisis motivacional de las vidas es importante mencionar que le rogaría ir concluyendo ya que el tiempo pues ha transcurrido y le quedaría aproximadamente un minuto para concluir es importante que estos argumentos fueron desarrollados con una visión y con una influencia directa de criterios emitidos por cortes constitucionales latinoamericanas concretamente me refiero al caso de la corte constitucional colombiana del año dos mil dieciséis conocida como el caso del río Atrato que se tiene lugar y reconoce derechos a un río en el departamento de Chocó cuyo reconocimiento implicó además el otorgar derechos o la condición de guardianes del río Atrato a todos los habitantes que colindaban este importante río y todos sus afluyentes esto luego de un histórico proceso de luchas que han logrado poner en vanguardia y hacer avanzar paradigmas jurídicos que se convirtieron finalmente en modelos de dicho país y del mundo entero a manera de corolario quisiera manifestar que pese a estos importantes avances que ha tenido a nivel jurisprudencial y que posteriormente a partir del año dos mil veinte con la actual corte constitucional se ha profundizado y han generado una importante y riquísima línea jurisprudencial si no basta con mencionar las sentencias del caso Manglares la sentencia del Bosque Los Cedros que dicho sea de paso constituye línea jurisprudencial entre otras abundantes sentencias como los ríos Río Blanco el río Monjas el río Chibunga en esta ciudad de Río Ramba provincia de Chimborazo en donde se desarrollan importantes abordajes interpretaciones y garantizando desde una perspectiva holística a la protección de la naturaleza como sujeto de derechos sin embargo es necesario asumir una posición crítica propositiva para construir una sociedad en donde prime la justicia social cognitiva y ecológica dicho en palabras de Boaventura de Sousa una justicia global a partir de la imaginación democrática en donde efectivamente tratemos de dejar de lado aquel antropoceno aquella destrucción aquella expansión y extractivismo de los territorios construyendo un mundo en donde quepan muchos mundos gracias por la atención gracias